Pelea Cachi, balón que rebota, le queda Jim Morrison, Varela, balón que vuelve a reventar en el fondo, el pionero queda a la mitad del campo de juego, pelea, Santiago Martínez termina cerrando en zona defensiva, González, Cristian González toca hacia atrás, balón que le queda a Martínez que se rebaló, intenta robar Cachi, consigue Maximiliano, Cayorda, Cayorda para Bonancea, Bonancea la cambia de frente de una para Cachimba, Correa, controla Correa que tiene que reventar sobre la línea, la pelota le vuelve a quedar otra vez sin ningún tipo de inconvenientes a Casanova, tenemos 25 minutos a las 5 de la tarde, se une definitivamente en Esporo 890 todo el trabajo de nuestros compañeros, ahora que va a ser el relato del partido nacional por Roberto Moar, por Federico Guisán y Martín Charquero, después obviamente lo que queda del partido siempre por Esporo 890 más del campeonato de ascenso, acá lo vivís, acá se viene la rosa que pasa de 0 a 100 como si fuera Fórmula 1, mete el centro sobre el segundo palo, está a aparecer y te lo... ¡Gol! 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 La terra de San Carlos, el sapo, ese que el M crop les apareció solo por el segundo palo, la corrida notable, la rosa surieron los pibes del club de 0 a 100 como si fuera fórmula 1, desbordó este chico artiguense que en esto anda claro, la hora de asistir, anda volando y ahí lo tuvo que mandar a buscar al otro que hizo formativas en el fútbol uruguayo, en nuestras selecciones que pertenece al proceso del equipo campeón de mundial, Ezequiel Merele la termina mandando a guardar en el minuto 26 ahora si Atenas vino a festejar a Montevideo Hugo Parga sigue invicto, gana su primer partido, con el sapo que la manda a guardar Atenas 1, al 1-0 una gran jugada por derecha de Carlos da Rosa que primero controla y cuando se da vuelta, se termina sacando de arriba a Santiago Capi y en velocidad no hay quien le gane al número 11 de Atenas de San Carlos que una vez que entra al área que penetra, levanta la cabeza, mete un pase filtrado espectacular para que de frente con el arco libre Ezequiel Merele solamente tenga que poner el botín derecho, empujar la pelota y con el arco libre gritar gol, gol para Atenas que le gana 1-0 al pionero Sport 890 más mucho más